El niño parece que mi mi skate ¿Quién? La tiene montada viejo, chico ¡Bájale, rebajale, rebajale! ¡Lle echaron el viernes! ¡Ay! ¿Tú te dijo Mike? ¡Ah, sí! ¡Tres! ¡Aquí está jugando el trigo al piso! ¡Vamos! ¡Aquí está jugando! ¡Mueve tus cabellos, Tina! ¿Me ayudó? ¿Te ayudan hasta karate? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esta es la cama de... ¡Somebody scream! ¡Aquí está jugando! 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 ¡Nos vemos el kalo... ¡Tú te ajихamos! ¡Gracias! 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 Venía a un circo. Y entonces el espectáculo número uno era... El pan que habla. ¿El qué? El pan que habla. Entonces comenzaron pues... los... 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 malabaristas. El pan que habla, el pan que habla. ¡Gracias! Que vienen los trapezistas, el pan que habla. Los trapezistas... ¡Bum! ¡Bum! ¡Nada que nada de eso! ¡El pan que habla! ¡El pan que habla! ¡El pan que habla! Y llegaron los caballos y cuando llegó el momento... ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes el pan que habla! Y salió un man ahí. Entonces colocó al lado un pan francés como este. Y llegó alguno del público que venga aquí... y compruebe de que... este es el pan que habla. ¡Gracias! ¡Gracias! Y le dijo... ¡Mamá! ¡No sé! Entonces llegó el pan y se paró al lado ahí. Y era muy grueso el pan. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo grueso es que me... ¡Gracias! Entonces... Entonces... cuando... cuando salió el tipo a comprobar el pan que habla... llegó el hombre y dejó un pan al lado de... de agua al pan. Y era francés... Y le dijo... ¡Tóquelo! Se lo tocó... ¿Cómo está... Está hablando? ¿Cómo está... Está hablando? ¿El paqueauta? ¡Gracias! 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 ¿Cómo así? ¡Gracias! Está hablando... Está casi como raro la cosa. ¡Gracias! 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 Vio que nena la que lo pilla después dice que soy yo. Lewis! Sí, a mí, al otro... ¿Cómo? Uly. ¿Cómo me llamo? ¿Uly? Ahhhh... Karenamo... Cris... Cris Pero no le cojan la mano Queda, queda Pásela, le hice activar peladito Más arriba, más arriba A un lado Tío, tía No, ¿por qué? Sí, ni roja No, yo digo el mío por el mío también Si voy a la ley saludar Y empecemos por allá Espérate, espérate un momentito Espérate, espérate Voy yo por el mío. Ah, sí, sí, sí. El 8. Pero que no haya luz. ¿Eso es lo que es que, Diego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué siempre? ¿Por Andrés? ¿Quién? ¿Por qué? ¡Cleroso, los odio! ¿Con capaz de dañar un matrimonio? ¿Uno? ¿Matrimonio? ¿Otro de vuestros? ¿Nada? ¿Ya dijiste? ¿Siete? No. ¿Ocho? Agaché. No, no. ¿Tres? Ah, usted va a pasar. ¿Yo, yo, yo, yo? Uy, pero ya lo han dicho mucho. El 12. El 12. Voy yo. El 12. Yo no creo. Voy yo. El 15. Yo no lo creo. Voy yo. El 16. Voy yo, voy yo. El 9. 9. Pero este número ¿cuánto? El 2. El 10. El 19. El 19. ¿Ya lo ganó? Sí. ¡No! ¡Nada! ¡Nada! Diego, esta ahí al lado. Primero, que me muestre una media rota. El hombre. No, no, no. No, no, no.